El hospital más cercano porque sí es algo que se tiene que atender inmediatamente. La noche del jueves 3 de marzo estuvo trascendiendo la información de que el actor César Bono había sido ingresado de emergencia en el hospital. El estado actual del queridísimo actor que representaba a Frankie Rivers en la serie Vecinos ha sido entonces explicado por su hija. Y es que justamente hay que recordar que este queridísimo actor había presentado ciertos inconvenientes de salud en los últimos años. Y pues desde hace algún tiempo esta situación se mantiene en su vida porque él ha sobrevivido a infartos cerebrales. También además estuvo siendo parte de la estadística de las personas que han padecido de esta infección de la enfermedad que se originó en Wuhan, China. Seguimos solicitando donadores para el banco de sangre del Hospital Español. El actor de 71 años quien protagoniza la puesta en escena que se llama Defendiendo al Cavernícola desde hace más de dos décadas. Está siendo atendido en estos momentos por los especialistas pertinentes y asegura a su hija entonces que él se encuentra estable. Tuvo una úlcera en el estómago que empezó a sanitar. Así lo confirmó su hija incluso pues también hay que destacar que días atrás ella a través de su cuenta de Facebook estuvo solicitando también donantes de plasma sin especificar en ese momento quién era el beneficiario. Y también pues colocaba una lista de requerimientos que se necesitaban para poder ser candidato de esta opción para poder donar pues lo que solicitaba el Hospital Español de la Ciudad de México. También podemos destacar que en declaraciones recientes este actor que incluso se ha destacado por las producciones que ha participado mayormente en Televisa. Había expresado que él no tiene sobresalto ni temor a perder la vida. De hecho pues él señalaba que ya tenía todo preparado y todo perfectamente en orden para que se cumpla su palabra. Sin embargo pues gracias a Dios está estable, está evolucionando bien y él también estuvo empleando sus redes sociales para de alguna forma enviar un mensaje a todo su público, a esos seguidores que estaban tan al pendiente para calmar un poco los ánimos y asegurar que se encuentra bien de salud. Él utilizaba pues su cuenta oficial de Twitter donde decía entonces lo siguiente Muchas gracias a todos mis amigos de los medios, compañeros y todos los que se preocuparon por mí. Así iniciaba su mensaje y después continuaba diciendo Me encuentro estable y bien de salud, no corro peligro. Así lo agregaba y es importante que esto pues realmente cae como muy bien para tranquilizarnos un poco. Pero vamos a seguir al pendiente de cómo evolucionan los próximos días para contarles absolutamente todo. Así que recuerden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.